¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Eddy Ruiz y actualmente trabajo como cantante y bailarina en una empresa de entretenimiento que se llama Dream Boys. Trabajamos para varios hoteles aquí en la zona hotelera de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Antes de empezar con esta especie de tutorial quiero aclarar que todo lo que les voy a compartir es meramente por experiencia. Esto quiere decir que no todo lo que escuchen es realmente la verdad. Espero que se lleven lo mejor. Una vez aclarado esto, empecemos. Me siento como maestro de telesecundaria, pero juro que lo estoy disfrutando y estoy dando lo máximo. Creo que por el simple hecho de existir y de ser seres humanos vamos a experimentar en cualquier momento de nuestra vida el pánico escénico. La mayoría de nosotros lo hemos vivido en la escuela, cuando nos obligaron a exponer delante de nuestros compañeros. Me encantaría recalcar que para mí es totalmente distinto el pánico escénico de los nervios. Creo que como artista debemos sentir nervios en todo momento antes de subir a un escenario. Ok, el pánico escénico es una reacción del cuerpo que sale totalmente de nuestro control. Me ha tocado ver a compañeros que empiezan a llorar, que empiezan a sudar por todas partes del cuerpo, que se hiperventilan, que se desmayan, que pierden noción de tiempo y espacio, que tienen una crisis personal. O me ha contado compañeros que 5 minutos antes de subir al escenario pierden la voz. Escuché a una doctora que dijo que el pánico escénico es una reacción de nuestro cerebro como autosabotaje, por creer que las cosas no van a salir como las planeamos. Y que la mayoría de las personas que sufren este tipo de crisis son las personas que son extremadamente perfeccionistas. Yo creo que te suena ¿verdad? Estas son mis recomendaciones para superar el pánico escénico. Punto número 1. ¿Qué tipo de artista quieres ser? Probablemente no es tu intención estar arriba de un escenario compartiéndonos tu talento. Solamente quieres estar en un estudio o en la sala de tu casa y crear música para ti. Y sería injusto que el mundo se pierda de un talentoso autor por una mala experiencia de pánico escénico. De todas maneras el escenario te llama, pero vaya, no está más reconocer qué tipo de artista quieres ser o si todavía no estás preparado para el escenario. Punto número 2. Confía en tu talento. Esta frase motivacional suena bien bonita. Todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Confía en ti, cree en ti. Lo leemos muy seguido en frases cursis de Facebook y suena bien precioso, pero es lo más difícil de hacer. Y sí, debemos confiar en nosotros. Debemos confiar en lo que somos y en lo que representamos, en nuestra imagen y más si queremos dedicarnos al medio artístico. Pero más importante aún es confiar en nuestro talento, en todo lo que hemos aprendido y en lo que queremos ofrecer arriba del escenario. Y para confiar en nuestro talento necesitamos de horas de esfuerzo y de ensayo para llegar con toda seguridad al escenario y hacer lo que nos apasiona. Punto número 3. Domina el pánico. ¿Qué crees? ¿Te va a pasar? ¿A mí ya le pasó? Nos va a pasar a todos. En algún momento vamos a tener una crisis de pánico escénico. Y dominar el pánico no es más que dejar fluir todo lo que sucede. Lo más importante es automotivarnos en ese momento. Piensa en todas las horas que le has dedicado, en todo el esfuerzo que has hecho, en el dinero que has gastado y no estropearlo por un minuto de incomodidad nada más. Número 4. Hazlo. Creo que es más importante. Ok. ¿Qué se necesita para superar el pánico escénico? Pues un escenario y pánico. ¡Tarán! Necesitas hacerlo. Si ya decidiste qué tipo de artista quieres ser y quieres estar arriba de un escenario para mostrar tu talento, hazlo. Vívelo. Como lo dije hace un momento, te va a pasar. Vas a sentirlo. Hay públicos y escenarios que imponen. Hazlo simplemente. Esta es información extra. El pánico escénico no sucede únicamente antes de la función. El pánico escénico también puede suceder dentro de la función. A mí me ha tocado por dos situaciones. Que se te olvide la letra, que se te olvide la coreografía, que te caigas en ese momento en el escenario, que escuches que la gente se rió y entonces te frustres y te quedes privado en ese momento y quieras nada más que el show se acabe lo más pronto posible y que te traiga la tierra. Este consejo me lo dio una maestra de teatro musical y me dijo que no te claves en lo que sucedió. Te debes romper de inmediato y borrarlo de tu mente para poder avanzar con el resto del show. Por respeto a ti y principalmente por respeto a tus compañeros y el trabajo de todos. Las segundas situaciones son las que están fuera de tu control, las externas. A lo que le llamamos las benditas fallas técnicas. Que se te vaya la pista, que se te vaya la luz, que tu micrófono se apague, que no escuches a tus compañeros, que el sonido esté haciendo interferencia. Este tipo de pánico escénico es con el que yo sigo lidiando todavía. El quedarme desprotegido como artista porque se me va la pista, porque no puedo cantar y entonces tengo a la multitud viendo una parte que está en el escenario sin poder resolver. Como artista nos tenemos que preparar en todo momento y si llega a suceder este tipo de situación, hay talleres de improvisación o prepara un speech para que tú puedas hablar en lo que se está solucionando la falla técnica. Yo soy Eddie Ruiz y espero que les hayan servido estos consejos. Que tengan una excelente cuarentena. Cuídense mucho. Bye bye.